Diversas familias se dieron cita en las instalaciones de la Deportiva de la Comunidad de San Juan de la Vega, donde se llevó a cabo la primera campaña de reforestación por parte del Instituto Municipal de Ecología de Celaya y la empresa Bachoco, quien se unió al cuidado del medio ambiente. 150 árboles de diferentes especies como patol, pata de cabra, fresno, tabachín y jacaranda fueron plantados en esta deportiva. Leobardo Cornejo, director del Instituto del IMEC, comentó que el ayuntamiento se ha enfocado a la conservación del medio ambiente. Por tal motivo se realizan estas acciones, para obtener una mejor sustentabilidad de nuestro planeta y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En esta ocasión traemos árboles, ustedes los están viendo, de buen tamaño. Se hizo un plan, un proyecto de dónde iban a estar sembrados para que después no tengamos que quitarlos. Y bueno, la otra parte es la participación de la gente. Si todos participamos en estas actividades, vamos a tenerle más cariño a lo que hacemos y podemos cuidar mejor a los árboles. Los árboles son seres vivos, no lo olvidemos. Lo que estamos haciendo hoy, y bien lo dice el banner aquí al lado, estamos dándole vida a la tierra, estamos plantando vida. Edmundo Barrera, gerente de Relaciones Laborales de Bachoco, expresó que el reunir generaciones permite fomentar en la familia el cuidado de nuestro entorno, con el objetivo de renovar los valores a las siguientes generaciones, ya que es vital cuidar el medio ambiente. Bachoco, desde sus inicios, la palabra Bachoco significa en yaqui, por donde pasa el agua. Desde ahí Bachoco tiene el compromiso de participar y de cuidar siempre el medio ambiente. Déjenme decirles, si no lo saben, que Bachoco hace pocos años, Celaya en particular fue ejemplo a nivel nacional o a nivel internacional de ser la primera empresa certificada como empresa limpia, certificada por las autoridades ambientales municipales, estatales y federales. Hizo una inversión muy grande y lo vamos a seguir haciendo en todas partes del país. Dulce María Gallego, regidora del ayuntamiento, reconoció la labor que las empresas realizan en beneficio de mejorar la calidad de vida, por lo que señaló cuidar de estos espacios de la deportiva y el mantenimiento de los árboles. Que no nada más se quede aquí en este día, que no se quede nada más en plantar estos árboles que por supuesto darán vida y nos fortalecerá nuestro municipio en todos los aspectos por la parte ecológica, sino que ustedes se apropien de este espacio y lo cuiden. A los asistentes se les explicó el proceso para plantar árboles, donde las autoridades del IMEC instruyeron a las familias quienes realizaron un registro previo para comprometerse a cuidar de las especies. En la cámara, Roberto Gallegos, para Vianoticias, Karen Delgado.